¡Suscríbete al canal! El objetivo de esto es básicamente que cuando vayáis a jugar, si queréis buscar, si queréis avanzar con el mapa a mano más actualizado que hay ahora mismo, pues os ponéis el vídeo de fondo, vais al segundo que sea y lo tenéis aquí. Ya os digo, estamos en la versión ahora mismo finales de 2020, 1.88. He intentado que la mayoría de los mapas que vais a ver aquí estén en el 1.87 y va a ser así, pero algunos no están en la ultimísima versión y van a estar a lo mejor en la 1.60 y pico o 1.80 y pico. Bueno, de igual manera os digo que esos van a ser los más actualizados que hay actualmente, valga la redundancia, y si alguno de vosotros sabe de algún mapa que en otro sitio vosotros veáis que está más actualizado, lo podéis poner en los comentarios, ¿vale? Para los que vayan entrando. Ya os digo que yo mismo, que soy una persona que suele usar bastante estos mapas, me he confundido entrando en algún sitio en el que luego resultaba que ese mapa en concreto de esa región no estaba tan actualizado y por ejemplo en Mystery Lake había una torre que no salía y me liaba y me jodía un poco, ¿vale? Así que aquí, pues bueno, vais a evitar que os pase eso. He intentado poneros la traducción de todos los mapas, en algunos estarán bien, en otros supongo que no tanto, y tenéis también ahí arriba el nombre en inglés y una leyenda del mapa que es en plan para que veáis todos los objetos que habitan, que eso está muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.